Hola chicos, hoy vamos a ver uno de los vídeos de Angela y León 23, veamos uno de sus vídeos. Hola chicos, hoy voy a contar sobre la historia de este chimpancé llamado Travis. Una señora había adoptado un chimpancé y le llamó Travis. Lo crió desde chiquitito, le enseñó a abrir puertas, a comer sentado en la mesa, a regar las plantas, a ocupar el control remoto de la televisión y a veces le daban vino. Mucho tiempo después, la señora iba a visitar a su amiga y quiso traer al chimpancé. Como el chimpancé no sabía quién era, empezó a tratar de matarla. Inmediatamente la dueña del chimpancé llamó al 911. Aquí les muestro un audio. Chimpancé, DErested né a ammaka, SVI, PESTE. ¿Cuál popping Congo? ¿Qué es lo que pasa con tu amigo? ¿Puedo saber? La velocidad, con el hombre, con el cabecín. ¡Casj Identif slumping el marco! ¡Qué es lo que pasa! ¡ ?! ¡ Spiderado! ¡Que es un marco! ¿Qué es lo que pasa con tu amigo? ¿Ahora que pasa con tu amigo? Nuestra搅áhos. Oh, ¿por qué pasa con tu Tina tiene un marco? ¡¿Para means para ti? ¿Tina tiene un marco que pasa con tu mente? ¡¿meyebs fácil? así dejo a su amiga bueno chicos ahora la opinión comencemos la opinión primero lo primero la historia es buena aunque sea terrible sigue siendo buena 2 no hay que traer animales a las casas porque ellos pueden pensar que las personas son alimento 3 tengo una teoría que pasó después la policía se llevó al chimpancé y llevaron a un zoológico después la policía le dijo a todo el mundo que no traigan animales a sus casas porque puede ser peligroso esa es mi teoría bueno gente si quieren que opine de otra cuenta o persona de tiktok dejen en los comentarios bueno chao amigos